Hola chicos, buenos días. Yo soy la Mesa B. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy vamos a trabajar con el curso de comunicación y vamos a aprender una nueva consonante, ¿sí? El día de hoy chicos vamos a conocer a la consonante B, la B labial. ¿Y por qué se le dice B labial, chicos? ¿Por qué? Porque el sonido es con los labios, la B, B labial. ¿Ya chicos? Muy bien. Tenemos aquí, miren, aquí es, esta es la consonante B labial. Esta es la B minúscula, la consonante B minúscula, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace la consonante B minúscula, ¿sí? A ver, miren, ¿ah? Es como si hiciéramos una letra L y la acompañamos con una letra L, la R, ¿sí? A ver, miren, es así, ¿eh? Es como una L. Subo. Acá le hago un adornito y saco. ¿Ven? ¿Cómo hemos hecho? Hemos hecho una L, hacíamos un adornito y sale hacia afuera, ¿verdad? Recuerden que las consonantes siempre van a ir acompañadas de quién? De las vocales. Y al juntarse van a formar sílabas, ¿verdad chicos? Muy bien, entonces vamos a ver. Cuando la B abraza a la vocal A, cuando abraza a la vocal E, cuando abraza a la vocal I, cuando abraza a la vocal O, y cuando abraza a la vocal U, ¿qué sílabas va a formar? Ahora, vamos a poner nuestras regletas. ¿Por qué chicos vamos a poner las regletas? Para que ustedes se ubiquen y puedan escribir bien en su cuaderno, ¿sí? Recuerden que su cuaderno tiene tres reglones. ¿Por qué tienen tres reglones? El otro día ya les expliqué. Porque las consonantes tienen una forma de escribir, ¿verdad? No se puede escribir en cualquier reglón. Se tiene que escribir siguiendo el orden. Chicos, muy bien. A ver. Vamos a poner las regletas para guiarnos, ¿sí? Y ahorita vamos a escribir las sílabas. Un momento. A voy así, chicos. Entonces, ¿cómo es? Cuando la B abraza a la vocal A, va a decir, va. Recuerden que siempre empieza la escritura del renglón del medio, ¿verdad? Hacia arriba. Va. ¿Sí? A ver de nuevo. Una L, su adornito y la vocal A. Va. Pueden verlo, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo de otro color. ¿Sí? Cuando la B abraza a la vocal E, va a decir, B. Una L. Y la E. ¿Pueden verlo? Una L. Y la E. ¿Verdad, chicos? Cuando la B abraza a la vocal I, va a formar la sílaba B. Siempre empiezo del segundo renglón, porque esta es la B minúscula. Cuando abraza a la vocal I, ¿qué sílaba forma? La B. Hago una L y la vocal I. A ver, de nuevo. Una L y la vocal I. ¿Verdad, chicos? Cuando la B abraza a la vocal O, va a formar la sílaba VO. Una L y la vocal O. Una L y la vocal O. ¿Verdad, chicos? Y cuando la B abraza a la vocal U, va a formar la sílaba BU. U, que es una L y la vocal U. Una L y la vocal U. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué sílaba va a formar? Vamos a aclarar la parte de la B. De la B, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a hacerlo con el color rojo, ¿sí, chicos? Porque creo que no se puede apreciar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan practicar. Entonces, cuando la B abraza a la A, forma la sílaba BA, que era una L acompañado de la vocal A. De nuevo, una L acompañado de la vocal A. Y abajo, cuando abrazaba la vocal E, formaba la sílaba B. Una L acompañado de la vocal E. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué sílaba formamos? Cuando la B abraza a la A, formamos la sílaba BA. Cuando la B abraza a la E, formamos la sílaba B. Cuando la B abraza a la I, formamos la sílaba BI. Cuando la B abraza a la O, formamos la sílaba BO. Y cuando la B abraza a la U, formamos la sílaba BUM. ¿Ve, chicos? Muy bien, chicos. Ahora, chicos, vamos a conocer palabras que empiecen con la sílaba BA, con la sílaba B, con la sílaba BI, con la sílaba BO y con la sílaba BU. Por ejemplo, aquí tenemos con la BA, BARRIL. ¿Sí? ¿Dónde está la sílaba BA? Está acá. BARRIL. BAÚL. ¿Dónde está la sílaba BA? Está acá. La encerramos. BALLENA. ¿Dónde está la sílaba BA? Está acá. Acá. La encerramos. ¿Verdad? Ahora, vamos a buscar palabras que tengan la sílaba B. ¿Ve, chicos? Aquí tenemos con la B. La B con la E forma la sílaba B. ¿Qué es esto? Un bebé. Bede, bebé. Acá está la sílaba B. ¿Qué tenemos aquí? Miren, una niña que le está dando a la mamá. Un beso. Bede, beso. ¿Qué está haciendo el niño? Está bebiendo agua. Bede, beber. Aquí está la B. Ahora, chicos, formamos, buscamos palabras que empiecen con la sílaba B. Aquí tenemos la sílaba B. ¿Qué es esto, chicos? Bede, biberón. Encierro la sílaba B. Bede, biberón. Bede, bidón. Encierro la sílaba B. Bede, bidón. Bede, biblia. Encierro la sílaba B. ¿Vale, chicos? Muy bien. Sigamos. ¿Qué sílaba sigue? La B, ¿verdad? La B con la O. Y vamos a buscar a ver palabras que empiecen con la B. Con la B, perdón. La B con la O es B. Bode, botas. Botas. Encierro la sílaba B. Bode, botas. Bode, botella. Encierro la sílaba B. Bode, bote. Encierro la sílaba B. Bode, bote. Muy bien, chicos. ¿Y qué sílaba nos falta? La B con la U. La sílaba B, ¿verdad? Vamos a ver qué palabras encontramos con la sílaba B. La B con la U, bu. Bude, burro. ¿Dónde está la sílaba B? Aquí está la sílaba B. Bude, burro. Bude. ¡Mmm, qué rico! Budín. Encierro la sílaba B. Bude, budín. Bude, buo. Luego, encierro la sílaba B. Bude, buo. ¿Verdad, chicos? Muy bien, chicos. Ahora, chicos, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Aquí yo tengo algunos dibujos. Por ejemplo, una bota. Un biberón. Esto es una banca. Esto es un búho. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Ustedes van a escribir, van a escribir el nombre del dibujo y van a encerrar en un círculo la sílaba con que empieza. Con que empieza dicha palabra, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer para que ustedes lo hagan en casa. Esto es una bota, ¿cierto? ¿Cómo escribo bota? Bo-ta. ¿Con qué sílaba? ¿Qué sílaba encontramos en la sílaba bota? En la palabra bota, perdón. La sílaba bo. Entonces, ¿qué hago con esa sílaba? La encierro, chicos. La encierro. ¿Ya? La bo de bota. Igual, de la misma forma con biberón. Escribo la palabra biberón y encierro la sílaba con la que empieza la palabra, la sílaba bi. Escribo la palabra banca y encierro la sílaba inicial de banca. Escribo la palabra buo y encierro la sílaba inicial de la palabra buo. Nuestra tareita va a ser buscar dos palabretas más y escribir la palabra y encerrar la sílaba inicial. Por ejemplo, de la va podemos poner balón, ¿sí? Y encerramos la sílaba va. Podemos poner balanza y encerramos la sílaba va. Así hacemos de la sílaba be, de la sílaba bi, de la sílaba bo y de la sílaba bu. ¿Muy bien, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, recuerden que hoy día hemos trabajado la consonante be. La bela vial, ¿verdad? Hemos aprendido que cuando la be abraza a la a va a decir ba, que cuando abraza a la e va a decir be, que cuando abraza a la i va a decir bi, que cuando abraza a la u va a decir bo y cuando abraza a la u va a decir bu. Bude, burro Bode, botas Vide, biberón Bede, bebe Y bade, barril ¿Ya chicos? Muy bien chicos No se olviden de mandarme sus evidencias No se olviden de que cada vez que hacen sus tareitas Siempre tenemos que lavarnos las manos con agua y con ja ¡Bum! ¿Verdad? Nos vemos la próxima semana chicos Chau chau, cuídense ¿Verdad?